Bueno, tuve la gran oportunidad de estar en Ciudad Tijuana, al sur, al norte de México, invitado por el señor alcalde con dos compromisos. Uno con el Colegio de la Frontera del Norte, COLEF, que es una de las instituciones estatales más importantes de ciencia y tecnología e investigación en México, y la otra del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de tener un intercambio con todos los voceros de la sociedad civil en Tijuana, donde el alcalde era conferencista y yo era invitado a capacitación con relación a las reflexiones de estrategias para evitar la delincuencia juvenil y evitar la inseguridad urbana, donde Medellín es puesta como un modelo en el que históricamente, a partir de los años 80, 90, con relación a la presencia del narcotráfico, a la formación de bandas y a la malformación cultural de la violencia, hoy muestra un cambio de acuerdo a los analistas internacionales. Y en el Colegio de la Frontera, pues, fue una invitación en la que participaron empresarios de México, rectores de universidades, maestros e investigadores, donde el personaje central, el invitado central era el alcalde de la ciudad y el consejo a compartir todo el proceso de transformación, el cual es visto por los mexicanos en su gran mayoría como un ejemplo a seguir en el mundo y un gran esfuerzo del cual la ciudad goza hoy de un prestigio y goza de ser un destino importante para arquitectos, constructores, investigadores, con relación al tema de la educación, con relación al tema de la inversión en las zonas más vulnerables y con relación al tema de la delincuencia y el narcotráfico. Pero, por lo que veo, doctor Nicolás Albeiro, desconocen realmente nuestra realidad porque no somos realmente los líderes en seguridad ciudadana y en el manejo de la delincuencia juvenil. Sí, esa fue una de las inquietudes que yo personalmente planteé al principio de la invitación, pero para noticia y para análisis suyo y de los que hemos estado cuestionados sobre el tema, pues hay situaciones en este momento imparables como son las de Venezuela en algunas ciudades, como son las de Sao Paulo en otra dimensión, como son las de las mismas ciudades de México. Pero, a diferencia de esas violencias, Medellín ha tenido unas contrarrespuestas en el tema de eficiencia en la inversión y en el tema de programas que todos los días arrebatan de la muerte o de las frías estadísticas vidas de jóvenes o de personas que aún pese a que las estadísticas crecen a un nivel considerable con relación al número de habitantes en ciudades como Nueva York, en ciudades como las que ya mencioné, Medellín sigue siendo ejemplo porque de seguir como venía y de no tener los programas o los plan, como plan desarme, como programas de inserción a la civilidad, como el mismo programa que nos ha costado mucho en el tema de aprendizaje como son el de la reinserción, programas como el de Jóvenes con Futuro, programas como el Fondo de Becas, programas como el de la posibilidad del presupuesto participativo y que las comunidades señalen hacia donde van, programas como el presupuesto por resultados. Son programas que innovan y que son un ejemplo a seguir en esas ciudades que muestran unos índices de inseguridad parecidos o superiores a los de Medellín. Lo importante es que nuestro propio Consejo de Medellín y nuestra propia administración no se omobile con espejismo, sino que encuentren la realidad de nuestra ciudad para que sea solucionada. En ella hay que focalizarnos, pero tampoco podemos perder la esperanza y podemos entrar en la decepción. Es un problema mundial, generalizado en las grandes urbes, es un problema de antecedentes históricos y no podemos perder tampoco la esperanza de que es posible contemplar un mundo sin violencia.